Jamás pude olvidar, ni tan solo imaginar, lo que ocurrió ese momento. Me mataba la ansiedad, confundido me dejaba llevar. En un banco con tristeza, justo frente a un hotel, vi una fuente de colores. Son las fuentes de colores, son las fuentes de colores, son las fuentes de colores. Son las fuentes de colores, son las fuentes de colores. Son las fuentes de colores. Son las fuentes de colores. Arránquenme esta ansiedad de mi alma, presa y vacía. Arránquenme esta verdad de mi alma, presa y vacía. Son las fuentes de colores, son las fuentes de colores. Arránquenme esta verdad de mi alma, presa y vacía. Haciendo un respiro, todo aquello que quedó en la fuente de colores. Son las fuentes 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 de colores.